El tema de hoy es... Tratamiento de los sistemas mentales. Ya aprendimos a observar, ya aprendimos a medir, ahora vamos a usar ese conocimiento para obtener datos, viviendo cosas. Experimental. El método experimental no solamente es la manipulación de las actuales, sino es desde la observación. Ya hemos hablado que los astrónomos normalmente no hacen principalmente experimentos, hacen observaciones. Los ecólogos también generalmente y principalmente hacen observaciones. Ocasionalmente hay oportunidades de hacer algunos experimentos, pero más bien con modelos, más que con el fenómeno mismo. No me interesa. Entonces, por experimentar podemos entender toda la actividad científica. No importa si en particular es un trabajo observacional o es un trabajo de manipulación experimental para pensarlo. Entonces, hablemos de datos experimentales, aquellos que obtenemos a través de la observación, de la manipulación del sistema. Un trabajo científico. Entonces, ya sabemos que cuando medimos hay errores inevitables, inherentes, innatos al fenómeno mismo y a la naturaleza del observador, del experimento. Con ese conocimiento y conciencia, ahora vamos a hacerle algo a los datos o números que utilizamos. para esto necesitamos entonces recordar y quizá dar una repasada para estudiar más adelante fuera de esta aula a los aspectos relacionados con los métodos estadísticos. No probabilísticos, solamente buscamos en la estadística básica. Estadística descriptiva, le diríamos. Métodos estadísticos de estadística descriptiva. Entonces, para eso, acudan a la biblioteca o busquen en el banco de datos papel o en electrones bibliografía sobre estos métodos donde los datos que principalmente generamos a partir de los datos obtenidos, los datos obtenidos son de trabajo experimental. A partir de datos experimentales, generamos nuevos números, nuevos valores, nuevos datos. Por ejemplo, cuáles son, cuáles pueden ser datos, datos naturales inmediatos que podemos tomar y medir, son las cantidades fundamentales. Podemos medir altitudes, ya medieron altitudes. Podemos medir masas, ya medimos masas. Podemos medir tiempos, ya medimos tiempos. Estas son las cantidades que decíamos. Fundamentales 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 ¿Las cuáles nos pueden brindar datos? Puede ser la longitud es un dato la masa es un dato el tiempo es un dato y su combinación cuando a partir de las cantidades fundamentales derivamos cantidades derivadas generamos nuevos datos como cuáles por ejemplo, de combinar longitudes, áreas áreas y volúmenes de combinar longitudes y tiempo velocidades aceleraciones de combinar masas y derivados de longitudes, como ejemplo masas y volúmenes tensionales por ejemplo de combinar masas y aceleraciones fuerzas de combinar masas y volúmenes de altitudes densidades bueno, podemos generar muchas otras fuerzas trabajo energía cuando tomamos en cuenta el papel de estos conceptos físicos en la descripción de la naturaleza pues a la energía surgen conceptos y cantidades como temperatura calor etcétera cuando nos profundizamos más a la naturaleza de la materia y entendemos que le puede pasar a la materia pues llegamos incluso a tener nuevas cantidades como pueden ser corriente esta la clara es muy popular muy conocida le gusta mucho la gente también está mi apellido otra vez la letra voltaje por fin entonces volumen velocidad voltaje ok ¿cuál otra? esta ya no es letra latina ¿cuál es la unidad? ¿cómo se funciona? bueno el símbolo sea la R resistencia corriente voltaje resistencia de que estamos hablando de electricidad y de ahí viene por ejemplo también magnetismo electromagnetismo ¿pron? campo bueno campo ya es tendríamos que cambiar hasta el paradigma el fenómeno es el mismo de la electricidad pero lo que concibe como una idea medio loca una atracción que finalmente termina siendo real no solo no es más atracción lo concibe parada en la existencia esto estas cosas estas cantidades que son la corriente la voltaje y la resistencia se encuentran en el espacio en forma tridimensional como campos en la naturaleza unos campos intangibles conocemos lo que es el campo el campo físico campo con árboles pajaritos bueno aquí es un campo con electrones protones partículas con carga eléctrica se genera en el campo son múltiples las cantidades que pueden brindarnos datos sobre la naturaleza cierto la masa se acomoda se arrutina forma materia compleja y esa materia compleja presenta toda esta combinación de cantidades físicas que interactúan entre sí y genera una forma de materia rarísima que hay en el cosmos se llama vida otra letra de un P y en la vida los organismos nos dan para conocernos también lo hacemos a través de datos ¿cuáles datos? por ejemplo número de organismos de una población aquí nos pasó una la fuerza sobre el área expresión P ahorita me acuerdo porque puse esta P P es presión también es peso aunque a veces para el peso usamos la dobleo minúscula el peso es una variante de la fuerza también es impetu ¿no? también es impetu ¿es qué? ¿impetu? impetu también la podemos usar como ¿no? el problema es que fíjense tenemos 24 letras del alfabeto latino y usamos mil motitas no usamos además luego en español no usamos la ing ahí está una letra despreciada sin luz en la física en la ciencia la L la L llega cuando la X la Y y la Z las usamos como variables indefinidas por excelencia ¿bien? la B la B de burro ¿se ha pasado que no la usan en el ciencia porque es de burro? no recuerdo de alguna cantidad que esté con B la C es la C es concentración la D puede ser distancia o algunos datos como densidad yo prefiero la recta griega ¿no? a veces la E es energía F fuerza G G es una variante de energía energía alimentaria ¿vale? también es gravedad aunque se usa como la costante de gravedad G o como la G minúscula la C de gravedad a veces de FG H H la usamos como altura y también la usamos como la costante de plan H y la H mayúscula en tal pie o en tal pie que es una medida proporcional al calor en termodinámica delta E delta G delta H que en los libros viejitos de termodinámica o de fisicoquímica la energía libre se significaba con la F de free energy y uno ve delta F son los libros de la ECA los 50 todavía los 50 todavía en la F ya en los libros de los 70 ya está la F para acá H la I corriente J se usa para flujo la J se usa como cantidad para flujo y como unidad para la unidad de energía y uno la J la K como unidad ¿verdad? en algunos casos se usa como concentración como constante constante general constante de equilibrio por ejemplo K G constante de equilibrio la KA constante de acidez la KB constante de basicidad ¿eh? todos estos son datos a ver este vamos en la K y como unidad Kelvin ¿eh? temperatura K L N ya tenemos más L M como unidad minus la ¿se va a ver? N N N la N como cantidad no como unidad la N N como número de moles y además también como un se parece un poco aquí cuando hablamos de números constantes serían variables que sean constantes el enésimo número de una serie también hay la I algunos matemáticos usan el diésimo número la I minúscula la N minúscula la N minúscula es como números muy grandes y definidos la N ya dijiste que es la masa el número de moles el número de abogado también es N ¿por qué no han de abogado? bueno la N mayúscula es el Newton como unidad N la pobre N está abandonada aquí está ni la minúscula ni la mayúscula ahí está lo que es muy significativo los países hispanos no pesan en ciencia trágico el que más ha influido un poco es España hay algunos elementos químicos en cada periódica descubiertos por españoles incluso un español creo sobre un mexicano el doctor del río el fundador de la clínica en México era madrileño pero cuando la revolución se queda en México cuando la independencia se queda en México de hecho colabora con los independentistas la N la la O no no recuerdo confieso que no recuerdo y a veces somos la la Omega la Omega yo no he visto la O quizás porque se confunde con el Cero un poquito más ovalado que el VAR es Cero por eso en computación en lenguaje de computación uno pone el Cero así no vale cruzar con la diagonal la P ya dijimos presión P presión ¿qué enseñó la otra? IMPETU ¿no? IMPETU IMPETU sí cantidad de población todos los organismos P población O P U ya puse calor R R constante de frases R de múscula o a veces R de radio la D también es diámetro radio y diámetro eso es mucho en geometría en matemáticas R S S S de ahí la cantidad más importante y significativa en el destino de los seres vivos y del universo entropía desorden caos según la ley de la termodinámica es el destino de todos nosotros vamos a alcanzar nuestro máximo nivel de entropía se llama muerte cuando la temperatura de Kelvin es la más baja cero la entropía es máxima es el T ya dijimos tiempo temperatura la temperatura es el T U se usa en matemáticas típicamente en teoría de la luz también perdón y se usa en termodinámica también como energía total de un sistema energía universal U la B ya es la más exhala junto con la M quizá la W trabajo o peso la X la Y y la Z las dejamos como las variables todos estos datos y en biologías usamos todos estos más la P de población C de concentración M de moralidad M minúscula de moralidad y usamos además de otras griegas usamos la MU micro por ejemplo potencial químico se escribe así ¿no? en física no creo que es en locaciones varían usando variétricas legras ya pusimos aquí la omega luego se la ro la la mu la delta mayúscula es diferencia la delta minúscula a veces se usa también como densidad se usa también como símbolo para la polaridad polaridad molecular polaridad ¿no? ¿no es la integral? no la integral es una S ahí está medio choca pero está la S es de función S de X la sigma la usamos mucho como sumatoria la delta mayúscula la delta minúscula alfa la alfa beta se usa el termo inacto nuevo para ser tan de las 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 la la típica es la 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 el seno de teta pura pornografía y luego le sacan la bella la norma y te agarran quitadas no hay palabras ok entonces ¿qué es lo que van a hacer ustedes? van a conseguir datos ¿qué tipo de datos? para luego acomodarnos los números los números nos dan idea de lo que hay en el universo y ese que hay en el universo tratamos de acomodarlo para poder verlo mejor una cosa es llegar a las actuales a ver y tratar de ubicar qué hay como cuando vimos la fauna de peluche ¿qué hay ahí? que fue una gestión de 30 segundos vean y ahora qué bueno cuando uno va al campo hace lo mismo y aún así tiene que sacar los datos y luego ya llegamos a la oficina al gabinete y ordenamos que ese trabajo lo van a hacer ustedes en casa aquí en los siguientes 55 minutos de suficiente tiempo van a hacer un trabajo en el curso de la doctora experimental de campo entonces vayan por sus sleeping bags con mochilas tienda de campaña no el campo está saliendo a la puerta ese es el campo entonces saliendo aquí enfrente en en la puerta lateral del edificio ese en una de las jardineras hay unas plantas opulentas no no se las van a comer aunque no hayan comido igual lo pueden ir con una torta y la tomas fue lo que comí yo entonces hay unas plantas opulentas ¿qué son las plantas opulentas? son plantas vasculares que tienen las cosas gruesas porque acumulan agua son plantas típicas de ecosistemas donde suele escasear el agua entonces han sido seleccionadas por evolución las que mejor acumulan el agua son las que sobreviven las que no se enreden suele tener lo que es el pétalo grueso son unas plantas que dan unas hojas redondas que incluso al crecimiento generan una especie de talla se dignifica el resto del tejido y se forma una especie de talla pero no son realmente como árboles aunque haya un tejido dignificado entonces van a buscar esas plantas y primero van a contar cuántas hay en ese pedazo de cartinero es interesante porque no sé por qué pero aquí en la universidad los cartineros siguen poniendo esas plantas ahí y no al otro lado no estaban ahí cuando construyeron la universidad cuando se hacen obras como las de esta universidad el terreno se limpia de todos es una depredación idiota se nota que son ingenieros no biólogos entonces y si luego quita para arriba poner árboles muy grandes que esos pues luego se usan vamos a hacer un jardín porque sale más caro quitar el árbol y ponen un jardín entonces por eso los lugares donde tenemos árboles más grandes y más antiguos en la universidad ya estaban ahí afortunadamente entonces van a buscar esa pequeña jardinera donde se van a hacer esas plantas y el primer rango que van a tener es uno si el primer rango es el número uno y este número de organismos de plantas suculentas dos el área que ocupa a ver en total cuánto mide ese es un rectángulo y para eso les voy a facilitar un flexómetro que traje igual me lo nos lo pasan la próxima semana si no hay problemas al final de la noche es un flexómetro de alcanza hasta tres metros que según yo debe dar para bueno hasta 2 metros 90 bueno hasta la cama igual le vamos a ver la verdad está muy viejito entonces aprovechamos de que déjale funcionar antes de que alcance su máximo nivel de trope eso es dejar de funcionar bien el área área total tres viene aquí la parte geológica más interesante van a contar el número de hojas y de las hojas de cada aquí escogen cuatro cinco individuos de estos de estos organismos y a estos les van a contar el número de hojas entonces lo que tú salgas es que no cuatro y tres escogen cinco individuos les cuentan el número de hojas y luego les miden la parte más ancha de la hoja en la puede ser pues en el aso o en el 10 la miren las hojas la planta tiene hojas que van en este arreglo de tipo circular fíjense bien cuando las vayan viviendo cuando las vayan contando fíjense dónde están en la planta las hojas ¿correcto? si pueden hagan un dibujo un boceto no les pido que hagan una obra de arte no, no, no un registro gráfico de la planta si pueden tomen foto la misma un dibujo y la foto y luego comparan y entonces se quedan con el dibujo mire el ancho de las hojas de estas cinco plantas y estos datos con estos datos lo que van a organizar es lo siguiente ¿son? es el seis se pasa el seis el cinco ah sí cierto yo confundí con los cinco es el cinco creo que había algo raro el cinco el cinco miren esta es la colecta de datos no hemos procesado hasta aquí ningún dato no hemos tratado datos hemos obtenido nada más números cantidades miren el ancho de las hojas y luego la última parte de la colecta de datos hasta aquí fue colecta de datos ¿alguien tratamiento? con uno y dos voy a cambiar de esto ya voy a acabar esto bueno con uno y dos vamos a poner aquí a con uno y dos van a calcular la llamémosle densidad poblacional hay muchas plantas hay pocas plantas no sé se determina por el número de organismos con un día de aire es la densidad es decir la densidad no necesariamente es área sobre el volumen eso es en química por ejemplo en física pero en biología podemos hablar de diferentes densidades tiene que ver un poco con lo que habló ayer el profesor Gutiérrez de sociales cuando él hablaba de somos muchos somos pocos humanos en la tierra una forma de poder tener más claro si somos muchos o pocos y dónde somos muchos y dónde somos pocos es hablando de la densidad poblacional por ejemplo un dato muy interesante que dio fue que en la ciudad de México somos cinco mil poco más de cinco mil habitantes por kilómetro cuadrado es decir en un área en un área de un kilómetro por un kilómetro por un kilómetro ahí estamos cinco mil mexicanos llegando en Baja California que son trescientos o treinta muy poquitos en Baja California sur nada más que entregan los huracanes aquí no quizás sea por eso que hay más aquí que allá le huyen a los huracanes prefieren los terremotos la verdad estamos locos porque el huracán avisa hay vol el terremoto te dice ya llegué estamos locos nos encantan de locos B bueno ya para de la efectivamente son una hora no se le da el orgullo que hablamos hace rato con el B van a ustedes tratar de acomodar estos datos el ancho la dimensión tomando en consideración los parámetros de la estadística descriptiva en la estadística descriptiva se manejan los siguientes números como principales fuentes de información son primero el número o tal o n de lo que había de la muestra vamos a decir o de la población o es un muestreo veo un jardín veo pasto meto la mano agarro un puño de hierba y eso es un muestreo y si cuento el número de hierbas quizá yo pueda decir ah bueno en este campo de fútbol de 100 metros por 50 como que viene un campo de fútbol reglamentario hay tantas hojas de pasta de pasto las juntas de todas no es un muestreo en un cuadrito de 10 por 10 centímetros en 10 centímetros cuadrados tomé todas las hierbas las conté cuántos centímetros cuántos decímetros cuadrados hay en un campo de fútbol muchos lo multiplico por ese mucho ya tengo el número total de hojas de hierba en un campo de fútbol y no tengo que ir con tanto hierbitas eso se llama una estimación estadística ¿estás seguro? bueno es aproximado con un cierto margen de error para eso ya debo usar otros parámetros otros números que no me dan las estadísticas sino la probabilidad que es la herramienta complementaria a la estadística descriptiva hay otras la estadística diferencial etcétera con este número podemos obtener otros números como son por ejemplo la frecuencia f ahí usamos la f frecuencia usamos el número de organismos también podemos obtener parámetros como los que llamamos media la mediana y la moda y eso ¿qué es? pues de la moda lo que te acomoda y lo que les vamos a dar es que revisen en su libro de estadística como está en la biblioteca qué son estas cantidades estas tres en particular y cómo podemos este número n acomodarlo en este muestreo que vamos a hacer de las hojas de cinco plantas que creemos que son iguales la pregunta es preguntarse ya ¿de qué tamaño son las hojas de una planta suele pareces? habría que medirlas pero si miro yo solamente una planta estoy teniendo una visión muy parcial de la naturaleza y quizá errada es como si alguien ve por ejemplo a mi primo alguien que no conozca mexicanos mi primo vive en Noruega se fue a vivir allá este es mexicano es más mexicano que el mole se fue a vivir a Noruega y la gente de Noruega que no conocen mexicanos quizá le puede decir ¡ah! entonces los mexicanos son 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 iguales a los noruegos sí somos humanos también efectivamente no no son 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 altos rubios blanca ojo claro así son los mexicanos a ver jóvenes mexicanos leonámonos yo también soy joven hay de chile de huele de manteca hay variedad de mexicanos sí mi primo es tan alto así es más alto que yo es rubio es de ojo claro y es más blanco que yo lo que pasa es que uno de sus tatarabuelos era español de un lugar de España sí también uno de mis tatarabuelos era español de otra región de España donde había gente un poco diferente no todos los españoles son iguales no todos los mexicanos son iguales entonces muestrar a los mexicanos con un mexicano pueden dar datos falsos muestrar a un organismo o una población una especie ideológica con un solo individuo puede dar datos falsos o no precisos vamos a decir bueno si hay mexicanos rubios pero no todos los mexicanos son rubios hay mexicanos negros pero no todos los mexicanos son negros hay mexicanos café con leche y no todos los mexicanos son café con leche hay lo que llamamos distribución es la otra cantidad que deben revisar los mexicanos que es la distribución en el sitio web de Facebook les voy a poner un poco más de información de qué hacer con los datos para tratarlos para manejarlos y sacar la información y contestar cómo son las plantas opulentas que están en ese lugar entonces chicos lo que necesitan ahora para trabajar es quitarse la bata porque se va a tener que estar ahí agachando un poco y la bata si quieren déjensela porque ya va por la temperatura y a lo mejor está frío entonces la bata es una prenda de protección incluso contra el frío a veces cuando llueve uno sale chile y está que parado pues agarra uno la bata y se está es una prenda de protección obviamente y sacan una regla una regla normal común y corriente tiene precisión suficiente ya le dije que no sale pero si ya no, no, no no, no no, no ok bueno este igual aquí está el flexómetro pero nada más ayudo para el iniciámetro pensé yo para medir el área ¿sí? ¿correcto? entonces vayan a tomar sus datos y al terminar se puede medir ¿correcto? nos vemos entre 8 a 10 y de allá a los 8 a 10 mientras en el grupo en línea nos vamos comunicando las dudas que haya y les voy a ir poniendo la información de patatas ¿correcto? bueno a trabajar gracias 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 gracias